La idea que tenemos en general es que esta semana veremos el planteamiento que queremos hacer de cómo queremos tomar las decisiones en torno a lo que se viene. Y yo creo que estaremos después de este anuncio primero, después ya podremos un proceso que a lo mejor es un proceso que no nos llevará tanto tiempo poder anunciar quién será el técnico. Por la hora vamos a enfocar esta semana en platicar del proceso que queremos seguir para tratar de hacerlo de la mejor manera posible. No es un tema de votos, es un tema de criterios. Como lo dije anteriormente, Jaime Lozano está totalmente dentro del que tenga el perfil, digamos, lo entendemos de esa manera. Pero les pido que no traten de ver si les oigo hoy la declaración. No hay una declaración para darles hoy. ¿Hay un plazo para elegir al técnico de la selección? No, pero pensemos en dos o tres semanas a más tardar. O sea, queremos simplemente agotar los procesos y tener un criterio claro y bien definido. Claramente él ha hecho un buen trabajo y estamos conscientes de eso. O sea, es importante que los jugadores se sientan unidos, que haya un buen ambiente. Eso es muy importante. Y lo hablamos con ellos, les pedimos que nos tuvieran confianza y lo entendieron de esa manera. Hay una gran comunicación con los jugadores porque es importante que se sientan apoyados por la federación y por su cuerpo técnico. Bueno, pues ahí está el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Zúñiga Ram Guerrero. Pues a mí me queda clarisísimo, me queda clarisísimo que ahora sí, banderazo, green flag. Y que arranque los Juegos del Hambre, que ahora van a ser realmente sopesados por una estructura 100% deportiva y no de dueños. Por ideas futbolísticas mejor calibradas, mejor entendidas, mejor analizadas y de dueños. Yo ahí vea, supongo que hablas del famoso este consejo, ¿no? De ex directores técnicos, ex futbolistas que estarán ahí trabajando. Yo creo que desde el principio, Abraham, y aquí mismo en ese espacio lo dijimos, porque sé que ahora ya todos se lo están adjudicando. Y no tiene de malo, da igual. Pero lo dijimos del sistema de Javier Aguirre, que Javier Aguirre iba a ser como el que iba a repartir un poco el queso de la ejecución. Miguel Mejía Varón y Ricardo Antonio Lavuelpe. Eran estos tres ejes. Y ahí están, y chequen los programas. No, está bien. No, no, a ver, aquí no vamos a decirte que no, tú lo dijiste, se reconoce. O sea, mi pregunta es... ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué no lo dijeron? Está bien. A los coyes lo han... Pero veas, a ver, veas. De la manera más transparente. Tranquilo, veas, la exclusiva que diste se dio por sí misma, o sea, que a otros se están retomando. Tranquilo, no pasa nada si no te quieren reconocer. Ahora, para mí Barcis niega ayer, mira, el mensaje que da la primera vez donde dice, y con sus manitas así, que creo que leyó 40 veces, se tardó en grabar. O sea, tuvo 40 errores leyendo el prompter. No, en serio. No, no, no. 40 errores. No es gente que está acostumbrada a hablar de fútbol. O sea, si a Barcis niega le dices, oye, ¿me puedes describir cómo se juega o cómo es la actividad panamericana? Pues te va a decir que sí. Pero bueno, en este mensaje no pedido, ¿no? Pero Jimmy es candidato. Ayer, tres semanas nos vamos a tardar. Bueno, hoy se da a conocer que el 9 de septiembre van contra Australia, después juegan contra Uzbekistán, en octubre contra Ghana, y el 17 contra la selección de Alemania. Que solo el de Ghana es el único que no tiene sede todavía, ¿no? Correcto. Es Atlanta, Arlington, otra vez. ¿Cómo les encanta? Aparte que tienen el contrato, o sea, lo firmaron la gente que representa comercialmente el estadio de los vaqueros, gente de Jerry Jones. O sea, gente de Dallas, desde hace, ¿qué son? Ya son seis años, ¿no? Siete años lo que lleva, que se paró la existencia de un año, dos años por el tema de la pandemia. Pero hay un contrato que era firmado por cinco años de Juegos de México con Dallas. A mí me dejó sorprendido, anonadado, que el SoFi Stadium y el Dallas Cowboys, los dos estadios que pueden ser los que alberguen la final del Mundial, tengan la peor cancha, de verdad, que he visto en toda mi vida. Pero lo de Dallas es histórico y no lo han mejorado. Ahí se lesionó Néstor Araujo, ¿te acuerdas? Que bueno, para el Mundial me imagino que será otro tipo de pasión. Uno o dos meses antes la tendrán que poner y arreglar, ¿no? No, no, pero es que no va a crecer. Esa cosa en hacerla natural se tardan un año, nos decían en el SoFi Stadium. Por eso hay una pantomima del tío Gerardo que sigue mamando con el tema del verano, que se van a morir los aficionados, ¿no? Por las temperaturas, ya saben cómo ya está el berruquito, el tío Gerardo. Se van a morir, se van a morir, ¿no? Como si fuera un tema de cantar. No, porque los dos van a estar en la noche. No, no, van a estar en la tarde por horario europeo. No, 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 hombre. Europa para los europeos. Y te lo digo porque vino Infantino y vino Montaglian y todo. Los horarios van a ser justo más o menos como el que se jugó la final de la Copa Oro, un poquito más arriba incluso de tema de horario. O sea, no se van a jugar los partidos a las 11 de la mañana para que en Europa, no sé, sean las 9 o 10 de la noche. No se van a adaptar, ¿eh? Ahora, nada más para terminar ese tema más allá de los Juegos Amisados, que a mi entender, Gana, Alemania, que son creo que una situación interesante. Todavía no hay cede, por cierto, para el juego de Gana. O sea, realmente... Andas con un delay fregón, ¿eh? No, no, no. Es que eso fue lo que dijimos. Por eso, nada más recapitulando para dejar a un lado eso. O sea, realmente hay posibilidades o no, que es la pregunta del millón, de que este famoso comité ponga Jimmy Lozano, que es lo que la gente quiere escuchar ahorita. Y yo iba a lo del comité cuando nos desviamos un poquito. Para mí, o sea, está bien tener a gente experimentada, ¿no? Que te pueda dar algún panorama. Pero, ¿cuál realmente va a ser su función? O sea, ¿hasta dónde los van a dejar meter con el nuevo técnico? Sea quien sea. Porque los técnicos... Y ellos mismos lo saben, Juan Carlos, Enrique. Porque ellos mismos fueron así. Al técnico no le gusta que se metan en su trabajo, ¿eh? Y la última nada más, la última, nada más la última. ¿Qué carambas hace Carles Puyol ahí? O sea, si es que en verdad va Puyol. O sea, ¿qué carambas hace Puyol? ¿Por qué no te quedó claro el mensaje de quienes forman parte? Oigan, ustedes... Todos los candidatistas de la plataforma de... Sí, pero... Es una chambita, hombre. Ahí por Zoom se van a juntar y van a decir... Para seguir haciendo guiño, guiño. Les va a vender la idea de... Sí, ya el 2026. Javier Aguirre va a decir... Ah, pero le falta experiencia. ¿Por qué no ponen a Nacho Ambriz? ¿Por qué Nacho y Nacho y Nacho viene a perder con Juárez? Y Nacho no da el perfil de seleccionador nacional. Y ya sería una ridiculidad tener un tercer entrenador en un proceso tan corto de selección. Cuando todos vimos lo que vimos. A ver, guste o no guste. Si el video les gustó a algunos, a otros les pareció exagerado. Si Vaca lloró, si no lloró. Si a Cristian se le iba a ir el gol. Pues también, a ver, si Vaca estaba llorando, a Cristian se le iba el gol. O sea, por estar haciendo una mención comercial, se le iba el gol y se le fue. O sea, realmente no fue el estallido de narración que estamos acostumbrados a escuchar. Pero el tema aquí es... El famoso nada les embona. O sea, no hay manera. No hay manera. Pero sí denoto un común denominador en todos, ¿eh? Que es Jaime Lozano. No veo yo a otro entrenador en este momento. A mí, Jaime Lozano se tiene que quedar. Y lo tuvieron que haber anunciado antes de la final de Copa Oro pasara lo que pasara. Sí, porque... A ver, ahí les va esta información. Previo a la gran final, cenaron con el cuerpo técnico solamente y Barcis Niega y Juan Carlos Rodríguez. El charla con el cuerpo técnico de Jaime Lozano. Señores, son candidatos. Ganen o pierdan. Nos ha gustado su trabajo. El grupo está contento. La gente está contenta. Porque al final de cuentas, pues el que va a gastarse 600 dólares... La prensa está contenta porque Jimmy tiene buena prensa. Sí, sí, sí. A ver... Lo pueden abailar de esa forma también tan incómoda. O sea, perdona ahí los colegas de tú, no mames. Está bien, pero lo hace y se presta. Y él tiene una manera de trabajar distinta y tiene otras metodologías. Si a este grupo otra vez, y yo se lo pregunté a Guillermo Ochoa, ¿hace falta otra vez entrar a un proceso de selección y analizar el perfil del entrenador? No, no hace falta porque ahí está el perfil. Se necesitaba alguien joven, con ideas distintas, con la suficiente confianza de nosotros hacia él y de él a nosotros para poder trascender. Porque si no, iba a terminar siendo lo mismo. En serio, en serio. Yo se los digo en buena onda y no tengo nada contra él, ¿eh? ¿Ustedes ven a Nacho Ambriz como técnico nacional? Yo sí. Sí, sí, también, también. Pero no en este ambiente que tú ya describiste. No en este ambiente que tú ya describiste, tan enrarecido, tan en suelo ahorita. ¿Pero por qué es tan enrarecido? Pues si está trabajado para ellos. No, no, no. No, no, no. ¿Qué me lo van a poner? Mira, yo te lo... De nueva cuenta, sin el yoguismo, pero... No, porque... Porque... Te voy a decir nada más rápido. Te voy a decir rápido porque... 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 Porque enrarecido... Porque todo ese entorno que ya te describió Zúñiga con lo de Memo, etcétera, etcétera, a la escena, apunta a que se dé continuidad a Jaime Lozano. Porque es el que tiene... De alguna manera, dentro de todo este huracán, el que tiene más calma, ¿no? La imagen que tiene más calma. No, pero además, Abraham... Además, México, querramos o no, tiene una idea futbolística en este momento. Rápida. Que le puso Jaime Lozano a la selección. Hay una base. Faltará que se integre el Chucky Lozano. Yo ya del Tecatito, con todo respeto, ya no lo llamaba a la selección nacional. O sea, además, ya... Para mí es un jugador infravalorado. Este... No da para más el Tecate Corona. Raúl Jiménez, ve tú a saber dónde va a terminar, ¿no? Luis Chávez está cometiendo uno de los peores errores de su vida, que es ir al fútbol de Rusia. Un fútbol ruso que está suspendido de la Champions, de la Europa League. Este... Yo le recomiendo que vaya tomando de ese aceite... De ese aceite de pescado y de salmón para que se le vaya haciendo una capa porque jugando a menos 20 grados centígrados le va a dar el mal del jamaicón al pobre hombre y se va a querer regresar a los cinco minutos de Rusia. O sea, es un error absurdo el que está cometiendo Luis Chávez. Perfecto. Juan Carlos. Pero, imagínate que en la fecha FIFA traigas al mismo grupo y ahora les digas, señores, Nacho Ambriz es el nuevo entrenador. ¡Otta! Hay que empezar de cero otra vez. A ver qué quiere Nacho Ambriz. Ondra, son tantos ganas del orden de la selección mexicana, ¿eh? Traía guardado tanto en ese pecho, caos, de selección mexicana. Es que ayer no lo metiste, lo brillaste ayer de todos lados. No, no, no. A ver, yo lo que digo es ¿para qué abres un proceso de selección si ya tienes algo más o menos hecho? No hasta hicieron... Y no he hecho... No tan hecho, pero yo coincido ahí. Ya tienes algo que va caminando, que ya te lo aceptaron los que te lo tienen que aceptar. Si está bien o mal, esa es otra discusión, pero ya te lo aceptaron los jugadores. Entonces, ya vete con esa... Y Javier Aguirre quiere empujar a su compadre Nacho Ambriz que lo empuje, hombre. Pues es su compadre, son amigos. Javier Aguirre cree que Nacho es un buen entrenador. Bueno, le fue mal en Europa en la segunda división. No aguantó ni diez jornadas Nacho Ambriz. Ah, pero ahí fueron otras circunstancias. Ah, bueno. O sea, pero no pudo... Un mes con aquellos y ya te estoy entendiendo, veas, un mes con aquellos y regresó. No, no, yo en verdad, eh. O sea, hace mucho tiempo no veía a un padrino, Juan Carlos, tan tóxico. ¿Pero por qué tóxico? Te han envenenado. Pero yo no... A ver, yo de la selección... Cada que ibas echando unos chupes con el tío Jerry y con Luis Casío te iban echando ahí unos colbitos para que te envenenaron. Yo de la selección en este verano jamás puse nada negativo, eh. Al contrario, me parece positivo todo lo que... El trabajo que se hace porque lo conozco. Porque conozco mucho a la gente que está ahí adentro. También siendo uno de los mejores técnicos perfilados mexicanos contra los... O sea, cuando Luzga llega y le metes otro protagonismo para una final que se le... Para mí no da el perfil... Para mí no da el perfil de seleccionador nacional. Hoy estos jóvenes no se identifican con Nacho Ambriz. O sea, hoy su conversación, su lenguaje es el que tiene Jaime Lozano y su cuerpo técnico. No es el de Nacho. No es el de un tipo que cambia cada seis meses. Ah, bueno, si es eso, ¿sabes qué? Entonces, si la primera opción que sea Jaime Lozano y la segunda que sea Diego André Mejía, ¿no? Para que estén todos en conversación. Y aparte, a Diego le está yendo bien en Bravos. De todas maneras, hay una... Nada más otra cosa que se me olvidó decirles es... Con la dupla... Sigue existiendo un sector que sigue cabildeando y que ahora van a tener que cabildear con estos nuevos exponentes de la toma de decisión del técnico de la selección mexicana en que quieren posicionar un técnico de mayor envergadura para el Mundial en casa. Necesitan alguien que justamente dé ese do de pecho para los momentos de presión que seguramente te da un tema de Mundial. por eso es muy importante la decisión porque tendrá ocho meses para trabajar la Copa América. Hasta Infantino le dijo a Jimmy... Oye, hasta Infantino le dijo a Jimmy es tu Mundial, Jimmy. Pero Infantino en verdad ese güey en verdad... Es un político que lo ves jugar futbolista y yo quise ser futbolista ¿de dónde, güey? Tiene dos piernas zurdas no sabe de fútbol Infantino Pero veas esa es la tendencia aquí tienes un comisionado que está exactamente en las mismas tienes un presidente de la liga que venía de la política o sea, son CEOs al final de cuentas de empresas ya ellos abajo pues tienen a sus asesores y vienen estos ahora que se van a juntar este grupo Rafa Márquez y Andrés Guardado ¿por qué crees que vayan a empujar? Viniendo de estos procesos con argentinos y colombianos ¿Por Zinedine Zidane? Por Dios, hombre ni el contacto tienen de Zidane De Marcelo Gallardo no les va a sorprender que si los metan ahí imagínate otra vez llegamos de la fecha venimos de ganar la Copa Oro llegamos a la fecha FIFA Marcelo Gallardo de entrenador hazme el bendito favor otro argentino vamos a dar una pausa no los quieren no los quieren ¡Gracias!